Las Águilas de la América arribaron esta tarde a la ciudad de San Diego, procedentes de Las Vegas, Nevada, donde sostuvieron un partido de preparación ante las Chivas de Guadalajara. Ahora el equipo ya está listo para su nuevo partido de preparación ante los Xolos de Tijuana. Ambas escuadras reconocerán la cancha esta noche y sostendrán un entrenamiento. El partido, denominado San Diego Classic, será en el Petco Park, casa de los padres de San Diego. Katia Castorena, ESPN. Gracias por ver el video.